Bueno, seguimos en Kingdoms of Famalur, ahora mismo vamos de camino a una misión secundaria, una muy simple, creo, creo que es simple, no estoy seguro, vale, por aquí no es. No podía haber tirado por abajo perfectamente. Vale, vamos al objetivo, bueno ya de paso pillamos Lord Stones a saco. Encima estamos ya casi a nivel 34. De midem, 6% de desangrar enemigos. No es algo que me llame poderosamente, pero bueno, pero bueno. Ya la duda que tengo es que es ese Salor Stone de ahí, que bien. Bueno, guardamos, matamos al bicho o lo que haya que hacer ahí dentro y al salir vamos a poder ser a Lord Stone y a por la misión principal. I have waited for you, mortal. It is not the nature of my... I have only just awoken in this plane, and yet I fight the winter realm is wrapped by war. My people's magic in decline. And mortal, it is not the way of my people to die, mortal. What has happened while I slept? I will... Tengo que ir a por el tío, bebe. Al final todos los fires son iguales. O sea, todos tienen la misma... La misma mamorrita con sus bitters y todo pan de vacilones. Y todos acaban muertos. Y todos acaban muertos. Bueno, pues rodeo... Rodeo gigantesco que voy a tener que dar. Putisimo. Lo voy a subir de nivel, ya no estoy. Y pues esto habrá que subir. No lo voy a usar. Esto ya sí que no, pero... Espera. Esto no lo he subido. Pues esto. Ya me queda poco para... un par de niveles más. Si me llevo 105 y son 109, un par de niveles. Y en cuanto subamos esos 109 puntos para... Poder subir la última, pues empezaremos a subir habilidades de guerrero. Muy poquitas, pero dan cosas para la vida, la armadura y todo eso. Y así llegamos a llegar. O tal vez Trimón te mató. Si 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 te mató. Ahhhh! Ultra poderoso el tío. No! Ultra poder... No! Tanto rollo Pa' eso Mi puta vida Bueno pues volvemos A pata otra vez Vale Vale E iremos a la casa de los lamentos Dije, sí A la casa de los lamentos Oh Dios Vale 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 Arrrrrr ¿Ofa mí? Arrrr, ¿ofa mí? ah ya tengo el inventario lleno mientras la misión está aquí abajo y voy a vender también sí sí porque igual me dan el objeto de igual me dan el objeto de que me falta de ser esto y no lo puedo pillar o algo y entonces depresiona acá empiezo a comprarme cosas así callate la puta boca pues lo voy a vender todo esto a este paso como sigue así que para que lo quiero a los jugadores está con vida baja un bebé un bebé un bebé ¡Gracias! Ok, vamos bien. Hecho, enchufarme. Allá vamos Arrgh! ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! ¡Suscríbete! Los que vengan cuerpo a cuerpo se van a comer los mocos, pero a saco. ¿Sono cuerpo a cuerpo o a distancia? ¡Suscríbete! 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 Joder. Los bichos estos son cuerpo a cuerpo puros. O sea, solo van cuerpo a cuerpo. Y... ¡Lucelazos! Es que hay tan lucelazos Ahora igual en la House of Sorrow se las paso putas Si, porque si son todos faes igual son todos magos Yo diría que si ¡Lucelazos! ¡Lucelazos! ¡Cinco! ¡Lucelazos! ¡Lucelazos! ¡Laucén! amigo ya empezamos ya empezamos ya empezamos a ver donde hay que ir ahora hola venga jaja putisimos pues nada caminata que vamos a tener que pegarnos en el siguiente video ah pues nada nos vemos en el siguiente video hay 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 no 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 no